El elenco de la nueva película de Hugo Lara, Cuando los hijos regresan, se presentó en la edición número 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia. A su paso, se pudieron observar figuras importantes como el comediante Lalo España y una de las protagonistas de la cinta, Irene Azuela, quienes se mostraron muy contentos en la alfombra roja presentada en el complejo de las Américas. Cuando los hijos regresan, narra la historia de una pareja de jubilados cuyos tres hijos han logrado la independencia. Sin embargo, por distintas circunstancias, todos regresan a la casa paterna y la paz que reinaba en su hogar se ve terminada con los problemas de todos. Con imágenes de José Hernández e información de Iván Casimiro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Magenta , nota , sa ¡Gracias!